La oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. La oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo y mar. La oración de alegría a todos, que nos ha quitado un par de bloques del pecho. Hoy respiramos todos los cubanos que amamos la libertad un poco mejor, porque ya se encuentra junto a su esposa en Uruguay, Lidier Hernández. Lidier, ¿cómo estás? Bien, Eliezer, bien. Contento, feliz, tú sabes. Bueno, se te ve una lucecita en el rostro que la tenías ahí apagada dentro de Cuba. Definitivamente, nuestra familia de sangre es algo vital para nosotros, pero también el amor, la pareja y lo que se sufre cuando se está lejos, es algo que nos impacta emocionalmente. Lidier, ¿cómo ha sido este regreso? Cuéntanos lo que no se podía contar hasta que esto fuera una realidad. ¿Cómo están las cosas? Bueno, regreso cargado de emociones. Cargado de emociones porque, primero que todo, arrancando de que cuatro meses en silencio, donde estaba ahí escondido tras la cuenta de Somos Más Uruguay de Twitter, que ya ayer estuve dejando mis disculpas por ahí por las redes, porque en algún que otro debate a veces no usé el debido lenguaje que debería tener una cuenta que representa un movimiento político, ¿no? Pero bueno, a veces me era difícil separar eso de que esta es la cuenta del movimiento y esta es mi cuenta personal y me calentaba y me metía en los debates con alguna gente ahí. Pero bueno, por suerte tuve esa herramienta que me sirvió para cuando ya me... En junio me dicen que ya podía salir de Cuba, pero que no podía publicar nada más, porque si no me activaban de nuevo la prohibición de salida de Cuba. Entonces dije, bueno, con esta herramienta voy a tratar de no quedarme callado porque no podía quedarme totalmente callado porque es una cosa que no está en mí. Y no puedo ver cómo sigue pasando la gente, todo lo que pasa, la represión, Iliana, todos los muchachos del movimiento San Isidro que con una valentía tremenda están ahí enfrentándose. Y entonces para mí estar ahí teniendo que decir no puedo publicar porque para que llegue la oportunidad de salir era durísimo. Entonces, bueno, con la cuenta de Somos Más Uruguay de Twitter liberaba un poco esa energía por ahí. Entonces, bueno... Bueno, dime cómo te recibió tu esposa, la parte que se puede contar. Porque te veo con unas ojeras tremendas. ¿Cómo fue ese abrazo? ¿Cómo te sientes? No, no, súper contento. Súper contento, la verdad. Ahí en el... El primer abrazo... Paso esto por el medio y... No sé qué pasó ahí, ya volvimos. Ahora estamos, sí. Parece que se frisó un poquito. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, la conexión ahí ya parece que ya volvió. Entonces, nada, te contaba ahí esa primera bienvenida. Nervioso también, ¿no? Y ella me decía que como que no se lo creía. Al final, después de tantos meses pensando, no, ahora está el día. Porque nosotros cambiamos el pasaje muchísimas veces. Hubo muchas veces que estuvimos ahí a punto, que ya había un vuelo y de pronto lo cancelaban. No, dentro de 15 días lo cambiábamos de nuevo. No, ahora sí. Y incluso hasta una vez ella llegó a comprar ya todo, la cerveza, todo lo que faltaba eran 10, 15 días y nos cancelaron el vuelo. O sea, fueron sobre todo los últimos cuatro meses muy tensos porque ya sabía que podía salir de Cuba, pero a la vez no habían aviones para venir. Y todos los días con el miedo de que se darán cuenta que estoy tuiteando por la cuenta de Somos Más, tratando de tener cuidado de no tener un desliz para que se dieran cuenta que era yo el que estaba detrás de esa cuenta. Y bueno, nada, muy felices los dos, muy contentos. Después de ocho largos meses de ansiedad y estrés, poder reunirnos una vez más. Bueno, yo le mando un gran abrazo a tu esposa que resistió estoicamente casi un año detenido, preso, porque la prisión significa estar privado de libertad. Entonces hay diferentes niveles de prisión y evidentemente tú estabas detenido, no podías regresar con tu esposa. Lidier, ¿qué mensaje te llevas de esta experiencia que has vivido? ¿Cuáles son tus convicciones actualmente? Yo sé que tú ya estabas contra la dictadura, por eso te detuvieron allí, pero después de vivir esto en carne propia, que a lo mejor tú habías, te habías solidarizado con otras personas, con los prohibidos, pero no lo habías vivido tú mismo. ¿Cómo sentiste tú esta experiencia y qué convicción de vida te aporta? Sí, es como te decía hace un rato, es una experiencia fuerte, porque a pesar de que a muchos les parezca que a mí no me pasó nada, entre comillas, hay que estar ahí para luchar con el estrés, con la ansiedad, de no saber cuándo te van a permitir salir, con la impotencia de tener que moderar tu voz, porque aún cuando no me caí, sí tuve que moderar el mensaje, moderar la voz para evitar males mayores. Y nada, la experiencia es que la dictadura no perdona, la dictadura no perdona y que a veces uno cree que no le está haciendo daño y de pronto ellos mismos son los que te hacen, digamos, este reconocimiento, porque yo la verdad me atreví a ir a Cuba porque pensé que no iba a tener gran consecuencia más allá de que volvieran a hacer la payasada esa de citarme y amedrentarme y no sé cuánto, pero no pensé que fueran a extralimitarse hasta este punto. Y esto creo que en cierta medida da el punto para que mucha gente que se pasa la vida diciendo que lo que hacemos no vale de nada, que ir a manifestarse frente a una embajada es por gusto, que denunciar en Facebook es por gusto, que lo que vale es tal cosa. Todo, como siempre, seguimos transmitiendo el mensaje que todo lo que se haga vale. Y cada día la dictadura demuestra que les duele, que están desesperados y que una voz que se alce por débil que parezca esa voz, para ellos es una apuñalada al corazón. Así mismo, maestro. Y yo quisiera, bueno, agradecer también al presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, a su ministro, que se interesó también por tu caso, al padre del presidente, que hizo la conexión inicial, y sobre todo a todos los cubanos residentes en Uruguay que estuvieron sufriendo día a día contigo también esta situación, que además, estando tú en Cuba detenido, ellos hicieron otras manifestaciones, hicieron otros eventos para de alguna manera continuar con ese legado fundador que tú y otros muchachos activaron en la comunidad cubana de Uruguay. Y sé que para todos los cubanos en Uruguay y en el mundo, el hecho de que esta victoria, a fin de cuentas, tarde o temprano, que tú logres unirte con tu familia, que no te retuvieran más allí, es un acto de gran inspiración y ejemplo. Y sobre todo que te mantengas, o sea, en tus convicciones, en tus principios. Así que te mando un gran abrazo, Lidier. Ya nos los daremos en persona cuando levanten lo del COVID. Y nada, disfruta junto a tu esposa en estos días. Dile que te lleve suave, que estás recién llegado. Pero retomen su vida, sus planes, sus sueños. ¿Cómo quedó lo del trabajo? Bueno, yo perdí el trabajo en mayo, ahora toca rehacer la vida de nuevo. Pero sé que vas a salir adelante muy pronto y todos vamos a estar en función de eso. Así que, un abrazo, mi hermano, y pa'lante. Dale, otro para ti. Gracias. 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 Gracias.